Ahí la tenemos, es la segunda en la barra de equilibrio. Recordemos que era la mejor de todas al final de la primera rotación. Y en este aparato su nota había sido 15-100. Se ha rondado la mortal en plancha. Y en este aparato su nota. Se cayó. Pasa al suelo, sobre el aparato no, pero se considera caída. ¡Gracias! 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 Aplausos Aplausos Aplausos